Te damos gracias que nos permite estar en tu casa, una noche tan hermosa para Señor adorarte y bendecirte y oír tu palabra, abre nuestros ojos y nuestros oídos Señor, abre todo nuestro ser Padre para que quepa toda tu palabra en el nombre de Jesús, Señor gracias que nos permites el honor y el privilegio de llegar hasta estos días y entender la hora tremenda que vivimos, cuán hermosos son los días que vivimos pero también podemos decir cuán terribles son estos días, Padre nuestro que estás en los cielos Moisés vio tu gloria y toda aquella generación vio tu gloria al pie del monte Sinaí y hoy en estos días ellos dicen quién pudiera haber estado allá, pero se olvidan que ellos decían qué terrible es la presencia de Dios, así también nosotros sabemos que son días increíbles los que vienen que están a las puertas a punto de abrirse, Señor es un honor poder ver todo el cumplimiento de tu palabra que se cierne sobre nuestras cabezas, la cabeza de esta generación pero qué terrible también para aquellos sobre los cuales caerá Señor esta palabra gracias Señor porque seremos guardados bajo la sangre del Cordero bajo el nombre de Jesús, bajo la promesa poderosa de tus santas palabras seremos guardados y protegidos de la hora que viene, pues tú lo has prometido Señor te guardaré de la hora de la prueba que viene sobre el mundo entero, gloria a tu nombre danos ojos para ver y oídos para oír y corazón para entender clamamos ante ti Padre justo, derrama comprensión de la escritura y que tengamos discernimiento en esta hora en el nombre de Jesucristo, clamamos por nuestra familia Señor rogamos, suplicamos e imploramos que la gracia se extienda con poder sobre ellos por aquellos Señor que no subirán, por aquellos Señor que tienen sus corazones endurecidos que todavía se jactan, se burlan de la palabra y de las cosas que vivimos diciendo así termina el mundo, pues nos vamos a fornicar que me agarre fornicando, que me agarre pecando, bebiendo y comiendo ellos con su boca testifican la maldad de sus corazones pero cuando eso comience y la gracia se haya cerrado Señor Aleluya, la más mínima de todas las reacciones y las señales que vienen Señor les pondrá Señor Aleluya a gritar a gritar y a clamar ten piedad de ellos porque tú conoces como procede la carne tú conoces como proceden los impíos, como proceden los burladores luego que hay juicios en la tierra entonces claman al Señor bendita sea tu misericordia que no ha cesado bendito tu brazo extendido que no se ha cortado tu oído para oír y tu mano para socorrer por eso te pedimos perdónalos perdónalos y extiende tus manos sobre esos que hoy se burlan y mañana tan pronto rujan los juicios del Señor en los cielos y en la tierra oh Señor correrán amedrentados y asustados porque quién podrá estar en pie en el día de la manifestación quién podrá estar en pie en el día del Señor porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores y limpiará las inmundicias y quitará la escoria de la plata y hará al hombre más precioso que el oro de Ofir bendito sea tu nombre para siempre te damos gracias Señor amén, amén y amén denle un ofrenda de aplauso al Señor Dios le bendiga aleluya Jesús Dios es bueno amados vamos a abrir nuestras Biblias vamos a abrir nuestras Biblias amados aleluya Jesús precioso el Señor Daniel capítulo 4 Daniel capítulo 4 Abba Padre Daniel capítulo 4 Nabucodonosor Rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en todo el planeta tierra Nabucodonosor Nabucodonosor Rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en todo el planeta tierra paz o sea multiplicada dígale que está a su lado muy pronto oiremos eso de un rey también un rey loco que se llama la Biblia le llama al hijo de perdición el anticristo muy prontito habrá un rey que diga a todos los pueblos naciones y lenguas que moran en toda la tierra paz y la Biblia dice que cuando digan paz y seguridad vendrá sobre ellos que dice que dice díganlo todos destrucción repentina conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo Nabucodonosor Rey de Babilonia es un prototipo de anticristo soberbio altivo que sometió al pueblo de Dios el anticristo será soberbio altivo someterá al pueblo de Dios tendrá mayor pecado que Nabucodonosor será gay no hará caso del amor de sus mujeres ni del Dios de sus padres hará caso y él gobernará todas las naciones existentes como éste gobernó a todas las naciones existentes ¿está escuchando? pero éste tenía al lado de él porque por supuesto no era la hora del anticristo ni la hora del diablo manifestarse en el mundo entero éste tenía al lado de él hombres magníficos maravillosos como Ezequiel usted puede leer Ezequiel los primeros cinco los primeros diez capítulos que Ezequiel estuvo allí en Babilonia en los cautivos y era un gran sacerdote de Dios un gran ministro de Dios e intercedió y tuvo visitación de Dios e intercedió por supuesto por ese tiempo y por esa gente y por esos gobiernos y Daniel junto con otros tres más preciosos siervos de Dios que fueron ministros de Dios ellos también estuvieron allí por causa de que todavía no era el tiempo no se manifestó éste como el gobernante mundial pero sí era el gobernante mundial así que este es un prototipo de lo que viene por eso Dios lo pone como oro y lo pone como león o sea como algo que es muy fuerte y como que dentro de la naturaleza de las bestias es decir porque el que viene es una bestia es un dragón es una serpiente es un diablo amén y dentro de todas las bestias éste era el mejorcito tenía todavía una posibilidad de convertirse como tenía alrededor de él gente que hiciera por él porque aún no era el tiempo pues lo que hicieron por él dio resultado hoy usted no se puede poner a orar para que se convierta al diablo porque Dios no va a escuchar su oración hoy usted no se va a poner a orar para que Dios pase su mano sobre el mundo y quite toda ira y toda maldad porque eso no va a pasar ¿por qué no va a pasar? porque lo que viene está escrito en la escritura tiene que suceder pues es algo profético y lo que está escrito como profecía Dios no la va a cambiar ni por usted ni por mí ni por él ni siquiera por él porque él dice porque yo Jehová no cambio ¿está escuchando? o sea que lo que está escrito va a pasar usted nos pide a Dios Señor tú tienes tan grande poder que con un solo movimiento tu mano cambias al mundo ¿y cómo va a dudar eso de Dios? por supuesto si fuera de él no hay otro claro que Dios tiene ese poder pero Dios no va a responder las oraciones de caprichos humanos cuando oramos supuestamente debemos conocer a Dios y no le vamos a ir a Dios con un disparate diciéndole Señor sálvalo al pobre diablo Lucifer lo va a mandar al fuego eterno toda la eternidad y dice ¿cómo me pide que lo salve a ese? si yo a ese lo traigo al cielo me arranca la cabeza a mí por supuesto que no puede ni acercarse al trono de Dios no le va a arrancar la cabeza a nadie porque dice la que está a tu lado el diablo no era tan grande porque el ángel más pequeño lo ató vio un ángel descender del cielo dice la que está a tu lado pero no era tan chico tampoco porque la cadena que usó era grande con una gran cadena en la mano ¿sí o no? por supuesto eso es real así que no digamos que el diablo es muy chico ni digamos que es muy grande es diablo usted no se va a poner a orar para orar tiene que conocer a Dios porque usted ora a Dios no puede irle a Dios con un disparate hola es como aquella madre que vino y le dijo al Señor Jesús Señor yo te ruego ¿sí que quieres? que en tu reino y en tu gloria me concedas esto bueno ¿qué quieres? que este hijo mío se sienta a tu derecha y esta a tu izquierda Jesús le dijo no sabéis lo que pedís como si están locos ustedes porque al sentarse a mi derecha y a mi izquierda no está en mí el darlo eso le pertenece al Padre quien estará a mi derecha y quien estará a mi izquierda eso estará al Padre y será que está a tu lado tampoco está Fátima y Lourdes ¿está escuchando? es un disparate el mundo está lleno de disparate y lo disfrazan con la Biblia y quieren que Dios se ajuste a ellos y hablan muchas cosas que ni siquiera conocen hay gente que habla cosas que ni siquiera entienden hay gente que hace oraciones que ni siquiera entiende a Dios y por eso son como burbuja de jabón ahí explotan ahí ahí se quedan nunca cambia nada nunca hace nada porque Dios dice que debemos conocerlo a Dios debemos entenderlo a Dios y debemos escudriñar la Escritura ¿está escuchando? debemos escudriñar la Escritura ¿se acuerdan del libro de Daniel? que una vez les dije que estaba desordenado en los capítulos como también el libro de Apocalipsis si yo le quiero contar a usted toda una historia y le voy a contar cosas que van a suceder supongamos que usted tiene tiempo de estar 5 horas aquí sentado ¿podrías estar hasta las 2 hoy? 5 horas aquí yo le contaría a usted tantas cosas y luego usted se iría a su casa y le contaría cosas que pasaron que están pasando que pasan inmediatamente y que van a pasar pero todo en el mismo día ¿cómo las acomodaría a usted? usted tendría que tener un libro en 3 dimensiones para que al poner el libro y al abrirlo vea el pasado vea el presente y ahora vea el futuro ese es el libro de la Biblia está compensado en un solo libro y hay libros en la Biblia que hay que estudiarlo con muy minucioso y ver bien los detalles y tener un lápiz y ir escribiendo el misionero el misionero Víctor Nievas que vino aquí al Uruguay en 1939 a predicar la palabra me cuenta la abuela Mabilia que hoy tiene 94 años que él agarraba esas hojitas de papel en mantecado eran muy finitas muy finitas y escribía todos los pensamientos que el Espíritu Santo le revelaba y las pegaba aquí porque como eran revelaciones del Señor y él sabía que su memoria no iba a ser perfecta toda la vida mire hasta el día de hoy estoy pidiéndole a la abuela que me encuentre la Biblia de él donde está porque es una Biblia gorda enriquecida usted enriquece la Biblia cuando Dios le habla y va anotando cosas magníficas allí está escuchando y la Biblia habría que ordenarle los capítulos pero no es importante no es relevante estamos en el capítulo 1 con el rey Nabucodonosor en el capítulo 2 con el rey Nabucodonosor en el capítulo 3 con el rey Nabucodonosor en el capítulo 4 con el rey Nabucodonosor esos 4 o 5 capítulos también el rey Nabucodonosor luego el capítulo 6 Darío luego el capítulo 7 vuelve a Belsasar que es el que está en el capítulo 5 ¿está escuchando? en el capítulo 5 muere el rey Belsasar en el verso 30 vea el verso 30 del capítulo 5 la misma noche fue muerto Belsasar y Darío de Media tomó el reino y ahí arranca el capítulo 6 con Darío de Media pareció bien a Darío muy bien pero en el capítulo 7 Daniel está contando algo empieza a ordenar su cabeza y cuenta las visiones de Dios que son palabras de Dios para bendiciones nuestras ¿está escuchando? pero él ahí cuenta la historia de que cuando le pasó eso fue en los tiempos de Belsasar es como yo estando aquí en Salto le estoy diciendo hermanos cuando yo ayuné 21 días una vez estando en las asambleas de Dios en el año 1987 en 1987 en Montevideo estaba en las asambleas de Dios estaba haciendo su pastorado estaba ayunando 21 días salí del cuerpo y fui llevado al cielo pero también fui llevado al abismo yo puedo contar ese testimonio como una gran bendición para ustedes pero ahora después sigo hablando de lo que me pasa ahora estando en Salto el 2016 ¡pah! contó algo del 87 al 2016 ¿cuánto tiempo pasó? ¿y qué hizo entre todos esos años? y hay que buscar en la historia del pastor Rubén a ver qué hizo entre esos años y aquí Daniel empieza a contar en los tiempos de Darío sobre el primer año del rey Belsasar que él tuvo esa experiencia en el capítulo 7 no importa el rey Belsasar sino la visión que él está contando ¿están escuchando? en el capítulo 8 sigue contando otra visión que es en el rey Belsasar en el rey Belsasar y luego el capítulo 9 vuelve al año de Darío y dice en el primer año de Darío podríamos poner el capítulo 9 al lado del capítulo 6 termina el capítulo 5 y ahí comienza el capítulo 6 ¿sí? en el primer año de Darío el Medo ahí tendría que ir el capítulo 9 y Daniel ora por su pueblo en el tiempo de Darío ¿sí? y está la oración pero luego el capítulo 10 en el año tercero de Ciro el rey Ciro el rey Ciro fue después del rey Darío el rey Ciro rey de Persia pero recuerde que estuvo Babilonia estuvo Media y Persia y ahí en el capítulo 10 en el verso en el verso 20 dice él me dijo ¿sabes por qué he venido a ti? pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia y al terminar con él el príncipe de Grecia vendrá y el príncipe de Persia fue Media Darío el Medo Persia Ciro el Persa y luego está Alejandro Magno el Griego ¿está escuchando? y allí termina la visión cuando Daniel ya está con el cuando se termina el reinado de Ciro porque se cumple la escritura de Jeremías cuando déjeme mostrarle Jeremías Daniel intercede y clama a Dios allí en los años en el capítulo 9 en los años de Ciro Daniel habla y Dios le da la revelación de Daniel capítulo 9 ¿está escuchando? ahora léalo allí en Daniel capítulo 9 capítulo 10 el encabezamiento Daniel 9 1 en el año primero de Darío hijo de Azuero bueno ese no era perdón era el 10 en el año tercero de Ciro rey de Persia fue revelada la palabra de Dios a Daniel la palabra era verdadera y el conflicto grande pero Daniel ya tenía la revelación al terminar el reinado de Darío el Medo que fue Daniel capítulo 9 fue el primer año de Darío el Medo pero Dios ya le había dado la visión a Daniel 70 semanas estaban determinadas así que cuando viene el reinado de Ciro de Ciro fíjese en Esdras capítulo 1 Esdras está antes de Job antes de Job está Esther después está Neemías y Esdras todo Esdras Neemías y Esther todo eso sucedió en la provincia de Babilonia esos tres libros están juntos ahí fueron recopilados juntos porque sucedieron en la provincia de Babilonia pero Esdras capítulo 1 dice en el año primero de Ciro rey de Persia año primero de Ciro rey de Persia este versículo 1 usted lo puede poner allí con Daniel capítulo 9 y Daniel capítulo 6 cuando murió Belsasar el nieto de Nabucodonosor subió al reinado Amén Darío Almedo y luego Ciro así que en el capítulo 10 puede poner aquí en el primer año de Ciro rey de Persia Ciro rey de Persia Daniel capítulo 10 despertó Jehová el espíritu de Ciro rey de Persia despertó Jehová el espíritu de Ciro rey de Persia el cual hizo pregonar de palabra también por escrito a todo el reinado diciendo el verso 3 quien haya entre vosotros de su pueblo sea Dios con él y suba a Jerusalén que está en Judá y edifique la casa de Jehová Dios de Israel la cual está en Jerusalén y todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more ayúdenle los hombres de su lugar con plata oro bienes y ganado además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios la cual está en Jerusalén el verso 2 así dice Ciro rey de Persia Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que edifique casa en Jerusalén que está en Judá ¿por qué llega a esta situación? en medio de Babilonia donde toda la nación de Israel estaba cautiva por el ministerio de estos hombres que dedicaron toda su vida a interceder y a escuchar a Dios ¿están escuchando? pero Dios no le da la gloria y la honra a ningún ser humano antes que naciera Daniel Dios ya había hablado Isaías 44 Isaías 44 verso 28 perdón verso 26 Isaías 44 yo el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros que dice a Jerusalén serás habitada y a las ciudades de Judá reconstruidas serán y sus ruinas reedificaré que dice a las profundidades secaos y a tus ríos se haré secar que dice de Ciro es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero al decir Jerusalén serás edificada y al templo serás fundada capítulo 45 de Isaías así dice Jehová asungido a Ciro al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán yo iré delante de ti enderezaré lugares torcidos y quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos y te daré los tesoros escondidos de los secretos muy guardados y los secretos muy guardados para que sepa que yo soy Jehová el Dios de Israel que te pongo nombre y le dice a Ciro por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido te llamé por tu nombre te puse sobrenombre aunque no me conociste yo soy Jehová y ninguno más hay no hay Dios fuera de mí yo te ceñiré aunque tú no me conociste ¿por qué dice yo te ceñiré aunque no me conociste? no había ni siquiera nacido Ciro todavía cuando Isaías estaba ya revelando hasta el nombre con el cual se iba a llamar ¿está escuchando? y pasaron luego el tiempo como Jeremías aleluya busqué Jeremías capítulo 25 versículo 11 dice toda esta tierra dijo Jeremías toda esta tierra será puesta en ruina y en espanto y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años y cuando se han cumplido los 70 años castigaré al rey de Babilonia y aquella nación por su maldad ha dicho Jehová y a la tierra de los caldeos la convertiré en desierto para siempre maravilloso Dios y Daniel hace referencia en Daniel capítulo 9 Daniel 9 2 en el año primero de Darío yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová el profeta Jeremías que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años tremendo ¿se da cuenta la maravilla del Señor? y en Jeremías 29 10 porque así dijo Jehová cuando en Babilonia se cumplan los 70 años yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros dice Jehová pensamiento de paz y no de mal para daros el fin que esperáis entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón y seré hallado por vosotros dice Jehová y haré volver vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé dice Jehová y os haré volver al lugar de donde os hice llevar aún cuando Dios está castigando tiene un propósito para castigar y cuando está castigando se está acordando de que esto va a traer bendición por eso dice la escritura en otra escritura dice que el castigo establecido rebosará justicia y traerá paz pero es necesario limpiar la inmundicia para hacer las cosas nuevas amén así que que hermoso poder escudriñar la escritura estudiarla para poder conocer a Dios y no ir a Dios orando con disparates los tiempos que vienen son terribles pero debemos saber cómo orar a Dios en los tiempos que vienen debemos saber orar por nuestra familia que sabemos que no tienen tiempo de hacer nada para Dios hoy en día cuánto lleva estudiar la Biblia cuánto lleva a disipular a una persona para que comprenda que conozca que ame que se convenza y por sí sola empiece a caminar en el camino del Señor para recoger frutos para Dios y llevar su propio fruto cuánto tiempo lleva lleva tiempo aunque Dios si quiere lo hace en una noche en cuánto tiempo le llevó a Dios convertir al apóstol Pablo en una noche en tres días lo dejó ciego se le apareció a Ananía él vio una visión le puso la mano cayeron como cama de los ojos y se levantó se bautizó tomó alimento y en el otro día empezó a predicar en una semana lo cambió y lo puso a predicar Dios puede hacerlo como Él quiere pero Dios no se va a salir del orden excepto cosas específicas que Él quiere hacer Dios puede llamar un bichicome de la calle un juntador de cartones y aparecérsele y decirle ve y predica mi palabra que el hombre se pone a predicar la palabra y dice pero no, no yo ni sé la Biblia yo ni sé nada de Dios ni sé nada de esto pero Él se me apareció y me dijo que ahora por lo enfermo que lo iba a sanar y va y deja el hospital vacío lo deja vacío pero uno podría decir bueno, vamos a sentarnos a esperar que Dios haga una gran cosa ¿no? porque Dios no hace esa gran cosa uno sabe que Dios es todopoderoso pero uno tiene un mandato y tiene una palabra y tiene un camino por el cual caminar no puede uno ponerse a especular así y hablar yo he hablado con gente y me han dicho mire pastor yo les voy a decir una cosa si Dios quiere hacer maravillas las hace Dios puede levantar a un hombre en este momento le digo y levantarlo así mire como un evangelista como Pablo y dar vuelta al Uruguay a la Argentina Chile, Perú, Ecuador y en una semana trae un gran adivamiento y han pasado 20 años que ese hombre me dijo eso y me dijo yo voy a esperar yo voy a esperar ese hombre que Dios va a levantar pero yo sabía en mi corazón que él decía de él mismo que Dios lo iba a levantar a él y que por eso no se juntaba con ninguna iglesia porque estaban todas contaminadas entonces yo le dije una sola cosa le digo nunca vi en la Biblia que Dios llamara a alguien desocupado póngase a observar en Elías y en Eliseo donde estaban trabajando atrás de los bueches llamó a David donde estaba trabajando atrás de las ovejas llamó a a Moisés donde estaba trabajando en la corte de Faraón llamó a a todos los que llamó donde estaban haciendo algo Pablo no estaba desocupado que estaba haciendo Pablo persiguiendo a la iglesia Dios no llama gente que se cruce de brazos y dice bueno yo sé que Dios me va a llamar me va a ungir y va a hacer grandes maravillas y hoy ha pasado 20 años y están ahí esperando que Dios haga grandes maravillas y digo ha pasado el tiempo y como te sentí me siento atado y como adentro un frasco que Dios me va a incrementar sea